Hola, soy Echelocosadora, bienvenidos a mi canal y para hoy les traigo un diseño inspirado en la película Buscando a Dory. Yo sé que les va a gustar y dejo de hablar porque el diseño está un poco largo. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Como la protagonista de nuestro diseño es Dory, así que vamos a usar azules, amarillos, también algunos negros, rosa, fucsia y obviamente el H-Ring. Voy a hacer un degradé, así que voy a usar látex para alrededor de mis uñas y protegerlas en el momento de hacer este degradé. Ya sabemos cómo hacer el degradé con espuma, es básico, dos tonos, uno azul claro y uno azul oscuro. Hice dos capas de este y por eso ven el cambio. Retiro el látex así con mucho cuidado y ven que ayuda muchísimo a tener que hacer menos limpieza. Ahora, comenzaré con el cuerpo de Dory. Entonces lo que estoy haciendo es ver una imagen en este momento para guiarme de cómo hacerlo. Lo otro que voy a hacer son los ojos porque partiendo de aquí voy a ver dónde están las aletas, dónde está la boca y el resto de detalles. Aquí con blanco estoy haciendo las aletas porque como van en amarillo, muchas veces el amarillo que tenemos no pinta muy bien sobre otros tonos. Así que lo mejor es que apliquemos blanco. Ahora, con un tono azul más claro, lo que estoy haciendo son darle luces y ubicando un poco los detalles de dónde va a ir la boca, la nariz, las aletas. La que tiene atrás, no sé cómo se llama, pero bueno, la que va atrasita. Ahora sí, primera capa de amarillo. Luego sí, la aleta que no sé cómo se llama. Los ojitos que son rosados, fucsias, son un color súper lindo. Y aquí está. Ahora con negro voy a comenzar a dar un poco más de detalles. Por ejemplo, la boca. Ella tiene una expresión, bueno, tiene millones de expresiones, pero la escogí en esta opción como sonriendo. Ahora hago las pupilas con el negro. Lo estoy haciendo con el pincel de detalle, el pincel 20 ceros y todo lo estoy pintando con esmaltes. Es un nivel de complejidad un poco más alto porque, bueno, se van secando y bueno. Pero a mí me gusta mucho hacerlo así, pero si tú lo haces mejor con acrílicos, perfecto, lo puedes hacer con acrílicos y ya. Pero si es con esmalte, ten un poco más de paciencia. Entonces, estoy delineando y bueno, aquí estoy haciendo un zoom a mi uña muy, muy amplia. Entonces, sé que muchas me van a decir, oh, las líneas están muy gruesas, pero bueno, entiendan que estamos muy cerca del diseño. Realmente las líneas no están tan gruesas. Ahora sigo haciendo los detalles y como este contorno en negro que me da como más contraste. Y ahora vuelvo con el azul más claro. Bueno, los dientecitos en blanco. Y con el azul más claro lo que voy a hacer es darle algunos brillos. ¿Sí? Unos tipo con los detalles en negro. Y aquí comienzo con los detalles de brillos. Ajá. El amarillo. La nariz me había quedado un poco corta, entonces lo alargo un poco más. Esa es la ventaja del esmalte que puedo pintar. Como si estuviera pintando al óleo realmente, lo siento así. Sí, algunos puntitos con un azul un poco más oscuro para la nariz. Ahora voy a hacer unas anémonas o, no me acuerdo qué más nombres tienen estas, que son súper lindas, medusas. Bien, entonces la fórmula que estoy haciendo, ven la mezcla que hice en el H-Ring, que es un fucsia con un poco rosado. Y lo escojo directamente y lo pinto así, entonces no es el color plano, sino me va a dar muchísimas otras formas. Y encima de esto lo estoy haciendo con un rosa mucho más claro. Y en este lo que voy a hacer es la O de Dory, que también creo que está en Nemo, y es un círculo blanco y tiene en el centro un pequeño pececito azulito. Entonces un triángulo y hacemos un círculo, o más bien un óvalo, pequeñito. Y listo, está la O de Dory, el brillo por supuesto. La hidratación con aceite, me preguntaron sobre esto, y es un aceite de cutícula. Bien, y aquí está nuestro diseño, yo sé que les va a encantar, así que compartan este video. Y nos vemos en el próximo, así que besos y abrazos al por mayor. ¡Las quiero! ¡Chao! Terminó algunos detalles, incluso al final van a ver que usé un detalle de brillo muy chévere. Hago limpieza, hidratación por supuesto.